¡Suscríbete! Un pase de mano, un pase interior entre las líneas del nazarero y a Jaime Ramos que no falla, la primera que tiene ahí va hacia adentro ¡Nazarena! Ahí está Borrego, Borrego que le intenta pisar, Borrego que la pone atrás ¡Gualde, Miguel! 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 Pues sorprende esta jugada del equipo de visitantes sacando ya por todo el jugador Le ha pegado Miro del reciclazo a Hispano, ¡durísimo! Demais a visitar aquí, de la cantera que ahorita te lleva José Luis, ¡José Luis! ¡Gol de José Luis! ¡El tiro, el pistolero que pone el cuerpo en el rey Mateo! ¡Pero es deportivo, punto en punto, ya está animado con cuatro! ¡Gol! ¡Nazareno, dos hermanos, con González, dos! ¡Es Cristian que entra con fuerza y dirige esa contra de Jerez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿De quién? ¡Del pistolero! ¡El pistolero José Luis! ¡Que vino para hacer goles! ¡Y hace el segundo hoy en su cuenta particular! Jaime Ramos, que dice la contra, atención, atención a la contra, te contaba uno, Jaime Ramos, Jaime Ramos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Jugada de Lido! ¡Jugada de Fútbol Chala! ¡Jugada de Fútbol Chala! ¡Jugada de Fútbol Chala, Ezequiel! ¡El killer hace el tercero! ¡Pero cómo la puso el segundo palo Jaime Ramos, Ezequiel! ¡Pierda que llegaba Lido con mucha fuerza! ¡Muy bien, Pablo! ¡Pablo en paralela para Jaime Ramos! ¡Atención Jaime Ramos! ¡Que llega Cristian al segundo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí! ¡Tubo dos anteriores Jaime Ramos! ¡Y a la tercera le llegó el premio! ¡Y a tenor! ¡Los jugadores quedan por terminado el partido! ¡Suena la bocina! ¡Termina el partido en el Polideportivo Municipal Ruiz Mateos! ¡Vaya alegría!